Lectura del libro del Génesis El señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida Mi señor, si le agrada, deténgase aquí un rato Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies Ya que han honrado a su siervo con esta visita Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje Está bien, haz lo que dijiste Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara ¡Apresúrate! Toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas y amásala y hornea pan Luego Abraham corrió hacia el rebaño Escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada Y sirvió la comida a los hombres Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes Ah, está dentro de la carpa Entonces uno de ellos dijo Yo volveré a verte dentro de un año Y tu esposa Sara tendrá un hijo El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Señor quien puede hospedarse en tu tienda Señor quien puede hospedarse en tu tienda De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes Porque así participo de los sufrimientos de Cristo Que continúan a favor de su cuerpo Que es la iglesia Dios me ha dado la responsabilidad De servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes Los gentiles Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria Por lo tanto Hablamos a otros de Cristo Advertimos a todos y enseñamos a todos Con toda la sabiduría que Dios nos ha dado Queremos presentarlos a Dios perfectos En su relación con Cristo Evangelio según San Lucas Durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos Llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta Los recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús Y le dijo Maestro ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará